Por supuesto, al certamen estatal que será el 9 de septiembre en Plaza Pavilion, donde estamos haciéndolo, como te comenté en la entrevista anterior, con algo empresarial, ¿no? Tenemos patrocinadores de diferentes empresas que forman parte del grupo de logística de este proyecto y es bien importante agradecerles a cada uno de ellos porque sin ellos no sería posible, ¿no? Voy a presentar a mi compañero. ¡Vaya, vaya! Oye, ya después de tanto que, de tanto que nos mareó, bueno, ahora me toca acá. Por el chichar, sigan hablando, señores, al 500-664-500-4439, ya que sí estamos para hacerle. Sí, mira, contestaba tu pregunta, así como hablaste, que a qué horas presentaba, muchachos. Bueno, ella es la señorita Navis Gómez, ella es mi estimula en Sonora. A Sonora, este, ella fue elegida el año pasado, fuimos a representar al Estado de Sonora en el evento nacional que se realizó en el mes de octubre del año pasado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, la sede nacional. ¡Guau, de la belleza y de unas cosas que qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! Ella es la señorita Alejandría Belén Alvarado, tiene 16 años, próximamente. ¿Quién tiene 16 años? Tengo un hijo exactamente para tu vida. Tiene 17 años. Bueno, ya casi los compré, ¿verdad, mi hijo? ¿Sales al pan o ya te sacaron el pan? Sí, sale, de vez en cuando. Pues, a ver. A ver. Para que ya está chiquita. ¿Tú ya sales al pan o ya te salieron? ¿Te llega el pan a tu casa? No, no, nada de eso. Yo soy niña de casa. Bueno, señores, pues, sigan llamando, sigan llamando. Este es tu programa para que sí, como no, aquí estamos para servirles. No te creas, mi hijo. Platícanos un poquito más sobre eso. Mira, este evento es un evento con causa. Yo soy Fidel Santi Esteban, soy una activista en pro de los derechos humanos, de la diversidad sexual aquí en el Estado de Baja California. Jóvenes, por favor, no lo voy a opacar. Sino voy a hacer lo mismo que hice en el programa anterior. Jovencitos. Pues, si tú quieres ser de allá, de acá, de este barrio, del otro, pues, haz lo que quieras, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues, ¿qué? Pero, pues, inviten también para estar ahí en la joya, ¿no? Así es, Joel. Este evento es a beneficio de un centro de integración y recuperación que se llama Jardín de las Mariposas AC, exclusivamente para la diversidad sexual, que se abarcan los nueve pasos del programa de DNA y también se ayudan a personas que tienen enfermedades con HIV sin antes convertirse a lo que es el SIDA, ¿no? Porque no estamos autorizados por el gobierno para tener personas con esa ya en esa fase terminal. También lo que hacemos dentro de este programa es que invitamos a los talentos locales de aquí de Tijuana, Baja California o del Estado para que se proyecten en el nivel artístico-cultural y vamos a tener cantantes locales el día del evento que es la señora... Oye, ya, ya les encargo a mi Sergio Curiel, por favor, mira, ya anda a las grandes ligas este muchachito. En una ocasión un muchacho se acercó aquí y dijo, bueno, pues, tú nos invitas y nos dices, pues, que vengamos al programa, pero yo vine a tocar esta puerta, yo, yo, yo canto y creo que todo lo canto bien, pero yo, a mí me gustaría que nos apadrinaran, que me apadrinaran con esta logística, Baja California. Y pues ahorita ya Sergio anda a las grandes ligas, ya, canta bien y canta bonito. Y además, pues, ahí se lo encargo para que le den una pasarela, hombre. Es que estamos desforzados todavía, pero canta bien. Este, mira, el evento es, como te comenté anteriormente, es empresarial. Contamos con 10 empresas de Tijuana que están representadas por las niñas. Tenemos 13 participantes a nivel estatal. Una de las patrocinadoras es la escuela de Nasdance Academy. Es para tu casita de relajación de la señora Teresa Tellez. También de Bisú Cosméticos, de la señora Nayeli Carmona. Eleganza Renta de Vestidos en la Colonia Cacho y Macroplaza. Este, también por Violeta Trujillo. Cintia Franco Boutique, que está por Plaza Americana Otay. También son los patrocinadores. Desde luego, la línea de productos Beverly Hills Chenise. Es una compañía a nivel internacional que la presenta la señora Yadira Camacho. La distribuidora aquí en el estado de Baja California. Desde luego, también la casa de novias, Novias Rocks, por Rosalio Morales. Azul Salón, por Teresa Heyser, que está en la Plaza del Zapato. Juvenes Beauty Spa, por la señora Linda Marín. Este, que también se encuentra ahí ubicado cerca de Plaza Río, frente al SECUT. Y desde luego, el Comité de Convenciones de Tijuana-Cotuco, que es una parte fundamental. Maravilloso. Mis amigos de Cotuco, muchas gracias por este gran apoyo y esta logística que hacen ustedes a través de personalidades también hechas como nuestro director general. Ahorita, verdad, que, 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 que va, ahí va, ahí va, ahí va. Así es. También tenemos a Amy Maikapp. Ella es una maestra en una, una academia de belleza de San Isidro, California. Ella viene con sus alumnos a proyectar el proyecto, su trabajo de proyección escénico de lo que es la belleza, resaltar la belleza de las jóvenes. Y desde luego, Cali Boutique, que se encuentra en Plaza Conquistadora. Es una gran amiga que tiene su compañía, empezó independiente, ya tiene su establecimiento. Y, pues, de luego, mi salón, mi estudio, Salón Fidel Santisteban, que es su servidor, que también tengo demasiados años trabajando en el área de la belleza como diseñador de imagen, que estarán complementando lo que es el área de peinados junto con unos compañeros que es el señor Mauricio Coronel, Carlos Torres, José Morales y demás personalidades que nos apoyarán en la logística del certamen. En la coordinación de este evento está el señor Jesús Hernández de la agencia Invisimodel, un señor que va a cumplir 30 años de prestigio en cuestión de pasarelas con todas las bellezas del estado de Baja California. Y los jurados a este evento son celebridades que tienen franquicias a nivel nacional e internacional, como lo es la señora Gabriela Orihuela de Belleza México Internacional, la señora Laura Cruz, que también ella tiene una franquicia, el señor Gil Rentería, que también tiene una franquicia aquí a nivel internacional, y demás personalidades que van a formar parte de este grandísimo evento. Los invitamos a que nos acompañen. Es el día 9 de septiembre, en Plaza Pavilion, donde era antes Liverpool, esté ahí a partir de las 8 de la noche. Además está cerquita, está aquí, aquí, en Tramomalinas, como quien dice, a un ladito de... A un ladito de ahí, de una tienda, muy conocida. Estamos a un lado de Relaciones Exteriores y también el restaurante Apple, ahí va a estar... El restaurante del Secud, es mucho más fácil para ustedes, para que nos ubiquemos en esto. Yo quiero entrevistar prácticamente, ¿verdad?, y hacerte una confesión así pública. Eres muy atrevido tú, ¿eh? Sí. Sí, porque mira, abarcas el tema de lo que es la belleza, a tu estilo, muy propio, muy basado en tus hechos reales, en el trajín ese que llevas, ¿verdad?, de la mano llevas a una muchachita y le dices, no camines así, pum, te la corona viene. ¿Es difícil como jefe este hombre? No, es exigente hasta el punto que es necesario, porque pues el que todas las chicas que nos están viendo quieran o tengan el sueño de llegar a una corona o de representar orgullosamente a un estado, es bastante el trayecto, es muy difícil, pero pues todos los sacrificios, toda la disciplina, toda la exigencia que nos ponen, pues da unos frutos increíbles y pues la verdad, el portar una corona y ser parte de un estado, pues te llena de alegría por completo. ¿Y es una responsabilidad para ti ser ahorita representante de un estado? Claro que sí, supongo, pues como mi compañera, es algo muy importante porque dejamos un legado, o sea, después de nosotros siguen otras chicas en las cuales se pueden apoyar con nosotros, con los mismos directores que las están guiando para llegar mucho más lejos, ¿por qué no? Llegar al internacional y ganarlo, representar orgullosamente a nuestro país, México, y pues darle más orgullo a este país porque somos muy buenos. Por ahí me están haciendo una llamada, ¿verdad? ¿Qué se necesita, tú como para representar Sonora, qué necesitas poner a un lado? Fíjate bien, lo que me estás preguntando es... Poner a un lado. Ah, sí, ahí va, ahí va. Mira, me dice que qué es más necesario, ¿sí? ¿Qué es más necesario? ¿Ponerle atención al centámen o al novio? No, evidentemente creo que como ser humano el tener prioridades es muy importante, ya sea en el trabajo, en la escuela, en los certámenes, cuando vas a representar algo o formas parte de algo, hay prioridades y la prioridad siempre va a ser la constancia, la disciplina, la responsabilidad, porque pues eso es lo que te lleva realmente al éxito. Bueno, pues como ven ustedes jóvenes, este es un programa precisamente hecho para ustedes, diseñado para ustedes, y pues sobre todo estamos comenzando una etapa mucho, muy, muy, muy diferente y ahorita vamos a seguir platicando con estas bellezas, ¿verdad? También con mi amigo, tranquilo. Claro, muchas gracias a él. Yo también, hombre. Sí. Bueno, pues yo lo fui, ¿verdad? Claro, todavía lo he. Regresa a clases con tiendas La Favorita, donde encontrarás los uniformes de CECITE, DGTI, COVASH, CONALEP, preparatorias federales y municipales. Muy cerca de ti, tiendas La Favorita. Somos distribuidores autorizados de diquis para damas y caballero. Y recuerda, no gastes más tu tiempo con largas filas ni tu dinero, ya que encontrarás mejores precios que en Estados Unidos. Aceptamos tarjetas de crédito. Te esperamos en tiendas La Favorita. ¿Por qué anunciarte en CNR? Porque contamos con una programación variada, apta para todo público en un mundo cambiante. Transmitimos en red estatal, garantizando, ubiquen tus servicios y productos en forma eficaz. Anúnciate en CNR Televisión, Canal 176 de Cable. También con amplia cobertura en Internet, difundiendo su señal en www.canal176.tv. Nuestros paquetes publicitarios se adaptan a tus necesidades. Llámanos al 661-612-4333 y 664-389-6269. CNR Televisión. ¿Sabías qué? Nadie, nadie tiene derecho a dañar nuestra integridad. Por una niñez feliz. Dile no al maltrato y abuso sexual infantil. Ni palabras que duelan. Ni golpes que hieran. Juntos por una niñez libre de violencia. ¡Muévete! ¡Denuncia al maltrato infantil! DIF Baja California. Si conoces de algún caso de maltrato infantil, denúncialo al 066 o 089 o consulta la página DIFBC.com Vamos a darle un fuerte aplauso a una de las personalidades que tenemos aquí. Una jovencita que emprendedora, una jovencita que... Estas no son palabras rebuscadas, o ya que... Va a decir otra vez que se siente muy orgulloso de que esté así. No, no, no. Alejandría, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted por invitarnos. Me da muchísimo gusto y un placer enorme. Pero ahora sí, pues como platicábamos, tras bandalinas, ¿verdad? Mis cámaras son tuyas. ¿Por qué refieres a la invitación que tú haces? Ah, bueno, pues quiero invitar a todas las muchachas que se presenten a esta oportunidad que se les está brindando por parte del señor Fidel Santi Esteban en el concurso de Miss Team Baja California 2016. Y pues ahora sí que con apoyo del señor Jesús Hernández en su Academia de Modelaje en Bici Models se están presentando los ensayos que son desde nueve de la mañana a una de la tarde. Los sábados. Estar en un ensayo como este sábado, ¿es más atención tener gente que no tenerla, que te estén viendo? Pues yo creo que es parte de la seguridad. Yo creo que también llega un grado en el que te acostumbras a estar con poca gente, con mucha gente. En lo personal yo siento más seguridad cuando estoy con más gente. ¡Guau! Definitivamente, ¿tú te apellidas? Alvarado. Pues sí. Por eso habla con una seguridad, ¿sí? Desde Alvarado. Este, este, tú eres la primera, la segunda, ¿qué, qué, 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 en escala, qué, qué, qué hija vienes siendo de tu familia? Por mi sola, la más chiquita. No friegues. La pequeñita. Pues olvídense, muchachitos, mire. No, mi hijo, tú que estás hablando, se me hace ya caminar. Van a tener que esperarte un poquito porque, bueno, yo le voy a, tu número por ahí, van a empezar a, 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 a ponerse a, 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 algunos números. Danos el número de teléfono para contactarnos directamente contigo porque yo quiero conseguirte el patrocinio de Canaco. ¿Quieres el patrocinio de Canaco? ¿Te interesan las instalaciones de Canaco? ¿Quieres llegar a ser, este, parte de una industria como, 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 con el señor Leyva? Aquí se hacen alianzas. Jóvenes, por favor, por favor, así como acordamos, ¿verdad? Y también a los, a, a, a nuestros invitados como el señor, como el licenciado Pedro Chapalacios, ¿verdad? Que hacemos alianzas aquí muy importantes para, pues, para que los jóvenes y ustedes mismos, este, acudan a esto. ¿Hay alguna manera de conectarte contigo? O tú puedes ir a Canaco en representación de Tijuana-Fandango. Eres parte de Tijuana-Fandango. Ok, muchas gracias. Va a llegar a la puerta. Este, mira, Coel, yo hice un comunicado al señor Leyva a través de un escrito que le hice llegar hace aproximadamente mes y medio. Sí. La respuesta fue negativa porque están festejando los noventas aniversarios de la fundación de Canaco. Pero ya me dijeron por ahí, un pagarito me está diciendo que vuelvas ahí, mi hijo. Ah, ok. Así de que. Pues les agradecemos el apoyo de antemano al señor Leyva de Canaco, este, porque la verdad nosotros, lo que nos hace falta ahorita es la producción de escenografía, que lo está coordinando el señor, que es José Hernández, que es lo que sale más caro, ¿no? Nosotros ya tenemos todo lo que son las bandas, lo que es la logística del certamen, tenemos la conductora del certamen, tenemos todo lo necesario para sacar adelante el proyecto. Sin embargo, en el área donde va a ser es un galerón, donde se tiene que restablecer como un escenario profesional de acuerdo al evento. Fabuloso, fabuloso. Mira, aquí tenemos ya como un consejo, que ya nomás metemos una cortina verde y ya tenemos el escenario. ¿No es cierto? No, no te creas, digo, con todos los respetos que nos merecimos. No, sí, el señor Jesús Hernández es uno de los mejores productores de escenarios en el estado, y no nomás en el estado, en la República de México, aquí en el estado de México. Este, él ha sido uno de los que ha creado diferentes escenarios de nuestra belleza, eventos de belleza turismo, de diferentes escenarios de producción de calidad. Es por algo que es tomado en cuenta por el gobierno estatal y federal para que proyecte su creatividad dentro de los escenarios de belleza. Para poderme contactar a su servidor Fidel Santi Esteban, el teléfono es el 664-129-8299. También tengo mi negocio de estudio Salón Fidel Santi Esteban, el teléfono 200-2861. Cualquier duda, comentario, sugerencia respecto al certamen, gran ayuda que puedan ofrecer para sacar este programa, este evento adelante. Se agradece de antemano, y pues son bienvenidos todos aquellos que quieran formar parte de este gran proyecto. Claro que sí. Quiero que sepan ustedes, jóvenes, que... Vamos a mandar un saludo muy especial que están viendo en San Quintín, en el Senado. Un saludo para toda la gente de San Quintín. Y este, en Los Ángeles. Los Ángeles. Por allá, este, por los rumbos de mi güero Gil. En el Valle de Guadalupe. En el Valle de Guadalupe. Un saludo a toda la gente que a través de este programa nos están viendo. Y gracias, Joel, por la oportunidad de transmitir. No, gracias a ti, Mario Rivera, que nos das la oportunidad de presentar estas propuestas, ¿verdad? Que vienen directamente de un pueblo, ¿verdad? De un Tijuana, ¿verdad? Con este semillero de talentos donde verdaderamente aflorece la luz de un intelecto extraordinariamente bien puesto para todos ustedes, con mucho cariño, y sobre todo, refiriéndonos a ti, que estás apenas iniciando. El vuelo del águila, donde quieres ser... Para llegar a ser lo que tú hiciste ahorita, ¿me hiciste un sueño? Digo, ya lo regalaste. Bueno, yo empecé como activista en Probes de Derechos Humanos. Tengo 18 años aquí en el estado de Baja California. Soy originario de Nabolato, Sinaloa. Cuando yo llegué aquí a... De Nabolato. Es que ustedes me hablan en un idioma que qué bárbaro. La hija de Mandebra. El Tata. El Tata. Ay, con los niños. Teo, Juliacán. Sí. Fíjate que jamás vi una muchacha fea. No. Digo, con todo y lo que sea todo. Sinaloa y Guadalajara, Jalisco, se destacan por las bellezas de sus mujeres. Este, tan así es que ella es las que... Felicidades. Pero fíjate que lo que más me impresiona a mí es tu personalidad. No me eches mentiras, por favor, y mucho menos para tu público. ¿De dónde sacas tu personalidad? ¿Tu mamá, tu papá? ¿De historia de amor que se formó en la pareja? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale ese glamour? ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo, a ver, pues, siendo de una familia de padres de Guadalajara, su historia fue muy... Jorge Galvez, Guadalajara. Fíjate bien, Jorge. Muy, muy rara, muy linda también, llena de amor, de cariño. Pues, soy la más pequeña de las tres mujeres que tienen. Este, tengo un hermano más chico. Y, pues, soy así porque, pues, soy la princesa de la casa. Se podría decir, mi papá me cumple todos mis caprichos, mi mamá me trae cortita. ¿Qué felicidad son ustedes? Entonces... Y tu chiquita, por favor. Sí, creo que ser las princesas de la casa nos dan un poco de la personalidad que sacamos ahorita como reinas. Y, pues, el soñar desde pequeñas, el ser una princesa, el ser una reina, pues, es parte del sueño de participar en los certámenes. Y, pues, el portar, como bien se los digo, la corona y la banda de un estado o de un certamen, cualquiera, puede... No hay, no se menosprecia, ni hay ni uno más ni uno menos, todos tienen el mismo peso. Este, el ser reina de uno y portar el nombre es, no sé, súper, súper importante y lleno de gracia porque realmente, pues, forma parte de ti porque desde muy pequeña sueñas con eso. Bueno, esa es mi historia y, pues, considero que esa es mi personalidad. Un fuerte aplauso para esta muchachita que nos hiciera mucho, nos hiciera mucho con esa manera tan propia de decir las cosas. Muchas gracias. Quiero hacer hincapié de que ella tiene una formación artística dentro de su familia, su mamá, a la cual le mando un saludo a mi amiga Carla Gómez. Ya ven, Carla, ven, Carla, ya ven para acá. La maestra de Nas Danza Academy, ella es coreógrafa, bailarina también de la agencia, es maestra de modelaje, este, ella tiene formación, cimientos desde muy pequeña, ha sobresalido en los eventos de belleza a nivel estatal, representando la firma de su servidor, Fidel Santiago Esteban, y también desde la propia agencia de Nas Danza Academy, la cual su mamá es la directora, y ella es la maestra de ballet, de modelaje dentro de la academia que su mamá tiene. Le mando un saludo a mi amiga Carla y a toda su gente, a Mariano Matamoros, Mariano Matamoros, y le quiero hacer también a todos los televidentes que dentro de lo que es el certamen de belleza también existe el área artística. Ella ganó el talento como cantante, cantó una canción del señor Julián Álvarez en etapa final, y nos trajimos el premio como un talento a nivel nacional, aquí la señorita Nazmi Gómez quedó como simpatía, y además quedamos entre los cinco mejores trajes típicos a nivel nacional, compitiendo veintiocho representantes de todo el estado de México, aclarando que eran de diseñador y el diólogo, y el diólogo creado por su mami, hecho a mano por mi mamá, cada pieza, cada pedazo, y la verdad es muy importante. Muy, muy, muy importante. También quiero decirles a todos ustedes que cuando son menores de edad es una responsabilidad muy grande para su servidor porque piensan, como la mayoría de los eventos patitos, como dijo aquí mi compañera, no por denigrar ningunos, pero quiero que los padres de familia que a través de este programa nos están viendo, que nos den el voto de confianza, que no nos juzguen a todos por igual, yo he sido una persona honorable aquí en el estado de Baja California. Y lo sé yo, y lo sé yo, eh. Y el formar parte de una comunidad tan marginada y ser el primer aspirante, Juan, a la alcaldía de Tijuana por la diversidad sexual, creo que me dio una muy buena sabiduría y una muy buena aceptación de la sociedad en general, para poder abrir más espacios para estas bellas jóvenes que actualmente están en este ámbito de la belleza. Claro que sí, me hacen recordar situaciones aquí en donde pues estamos hablando de estas diversidades, ¿verdad?, de culturas, de estas diversidades de gustos y sobre todo de esta gama, ¿verdad?, de historias donde se forjan precisamente los valores morales altos. En el caso mío, también soy hijo de un artista, conozco lo que es tu logística, pero fue más difícil antes, porque antes de haberte en un espejo yo veía a mi mamá tras bambalinas, ella es cantante, y la veía yo tras bambalinas entre una puerta anteabierta y ella decía, no pasa nada, Marlena, dale, dale, Marlena. Y ella, pues, ¿con quién hablas? ¿Con quién habla esta señora? O sea, hablaba con el espejo, ¿entiendes? Oh, sí. Es parte de la proyección y del trabajo en escena, es muy bueno, la verdad, bueno, a mí también me tocó cuando estaba más chica, cuando recién comencé en este mundo artístico, sí, así me ponía mi mamá y mis maestros de actuación también, eran exigentes dentro de... Pues yo les voy a decir una cosa, el espejo será muy amigo de ustedes, ¿verdad? Pero, mira, este, 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 ahorita nos vamos a ir a los consejos comerciales y yo les platico qué me pasó con un espejo y con una logística de mi papá, que era Rosa Cruz. Y ay, caray. En Plaza Ejido Mazatlán contamos con una variedad de servicios, médicos especialistas, restaurantes, dulcería, diversos talleres, imprenta y mucho más. Recuerda que Plaza Ejido Mazatlán es reconocida por su tradición, excelente ubicación y amplio estacionamiento. ¡Ven y compruébalo! ¡Vieja! ¡Tengo hambre! ¡Dame algo de comer con unas tortillas calientitas! ¡Qué bueno que llegaste, vieja! ¡Otra te digo algo de comer! ¡Aquí tienes las tortillas calientitas como te gustan, mi amor! ¡Vieja, estas tortillas están muy malas! ¿Dónde las compraste, pues? ¿Pues a un señor que iba pasando? ¡Ahí está, vieja! Para las tortillas, las de tortillería el diamante número 2. Está ubicada en el boulevard Benito Juárez, número 901, donde además de tortillas, le ofrecemos masa platamales y tortillas de harina, sirviéndole desde 1960. Para su mayor comodidad, contamos con servicio a domicilio. Solo márcanos al 613-0981. Tortillería el diamante número 2, ¡lo espera! Ahora sí, mi viejo comerá las mejores tortillas, las del diamante número 2. Disfruta las playas con precaución. Ante el repunte de turismo que se espera por motivo de la temporada alta, el Sexto Ayuntamiento de Playas de Rosarito recomienda Bañarse en zonas resguardadas por salvavidas, respetar señalamientos y banderolas que indican Verde, ingresar al agua libremente. Amarillo, introducirse al mar con precaución. Rojo, no ingresar a la playa. Siempre supervisar a los menores cuando estén en el agua. No introducirse al mar después de haber ingerido bebidas alcohólicas o alimentos. No explorar en acantilados o en zonas rocosas. Disfrutemos nuestras playas con alegría y sano esparcimiento cumpliendo estas normas y protegiendo la integridad y la de nuestras familias. Trabajemos por un Rosarito Seguro, Dirección de Protección Civil y Bomberos. Bueno, y les comentaba yo, ¿verdad? Pues este, dentro de mis experiencias a través del Espíritu. Exacto. Siendo mi papá, que no sabía, que yo ya sabía, ya sabía muy bien leer y andaba buscando a ver qué, 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 qué. Qué aprender. Qué aprender. Vi un folleto que decía simplemente así, de un Rosacruz, ¿no? Oye, pues yo tenía 10 años, se nos fijó. Decía así tal cual. Bienvenido a palabras, más palabras menos. Bienvenido. Coloque usted un espejo en el control de los dos paredes simulando un altar a la luz de una vela. Fije su mirada en la pupila y describa qué es lo que ve. Ay, mi hijita, pues yo hice el altar, puse la vela y todo, y oscuro, 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 y empecé a ver, y empecé a ver una calavera, ¿no? Y dije yo, ay, el espejo está medio raro. Y fue tanto mi miedo, ¿verdad? Que lo fui venciendo, lo fui venciendo. Es lo único que conozco de los espejos. Lo fui venciendo y dije, no, no, ¿cuál calavera? Este soy yo. Y pues me encontré muy chiquito, ¿verdad? Ya después, pues, participé en la jefe, la asociación de jóvenes de la gran fraternidad universal, y créeme que, pues ya me la sabía así como tú, con ser, este, uno de los menos gallos y estas, pero, ¿qué relación tan curiosa tiene un espejo, no? ¿Qué cosa más real que el verse que, pues, lo bueno es que no nos falta un ojo, o que no nos falta, o si nos falta un ojo? No, no, no. No, no, no. Jóvenes, este programa está diseñado para ustedes, este proyecto es para ustedes, es por ustedes, y es precisamente para que ustedes mismos traten de avanzar en las cuestiones culturales. Si tú tienes alguna pregunta, alguna, este, reacción, ¿verdad? De que puedas contactarte, pues ven, ven, ven aquí a las instalaciones, habla con los productores, este, busca al señor, pues, este, a mi jefe inmediato superior, ¿verdad? El señor Mario Rivera, ¿verdad? Que es uno de los, este, de los seres más sencillos a los que puedes llegar y decirles, ¿sabes qué? Yo tengo una propuesta, ¿verdad? A mí me gustaría que me apoyaran para una beca y, pues, para sacar un programa de televisión con las cualidades que se merece una reina de belleza, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto con tu, con tu logística? Con tu, no, no solo con tu belleza o tu juventud, no, 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 sino con esa base que, que, que se te ve desde la, desde la paz interior de, de tu mirada, de tu, de tu ser, ¿verdad? Y, pues, créeme que aquí no somos mentirosos, jovencito, esto, esto es para ti, esto es para que ustedes vengan y, pues, yo les voy a dar un fuerte aplauso a ustedes, mientras me enfocan aquí, este, tras la cámara. ¿Hay alguna cosa que se nos pase, que se nos olvide, que se nos olvide? Sí, la presentación de la rueda de prensa, los invitamos este viernes 2 de septiembre a partir de las 10.30 de la mañana. En Cotuco va a estar muy, muy bien la rueda de prensa y, pues, llena de... Invítame, por favor, y ahí le dejamos el video, hombre, nosotros trabajamos, lo bueno es que trabajamos gratuitamente, sin fines de lucro, ¿verdad? Sí, no, porque tenemos un gran equipo, quiero, quiero que sepas que voy a mandar un saludo muy especial a Alejandro Cruces, a uno de los productores, a Abel, a Abel, este, Jesús Abel, que nos apoya mucho también con, con las cámaras. A veces, para mandar, hay que tener, porque si no tienes y no aprendes a ser egoísta para guardar, pues, ahí te le echan, hijita. Muchas gracias, jóvenes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos el día 9 de septiembre a partir de las 8 de la noche en Plaza Pavilion, ahí donde están Relaciones Exteriores, en la cooperación del boleto, son 150 pesos, y esos fondos que se recauden son parte de lo recaudado para la Asociación Jardín de las Mariposas, AC, Centro de Recuperación. Déjanos irles a cantar ahí, hijo, continuamos a cantar. Vamos a tener a la señora Maya Zamora, la invitada, ya, ya, como firmó, mi amigo Carlos Tabachín y su esposa, también talento local, así de que será una noche espectacular. Y si quieres a nuestro Creighton Salvador, a nuestra Manuela Torres, a nuestra Carmen Jara, ¿verdad? Pues es cuestión de contactarnos, de hablarnos, de que, o hablas ahora, mi reina, o callas para siempre. Ven para acá, pásale, por favor, aunque sea aquí, este, este, en este momento, ¿verdad? Quiero presentarles alguna personalidad. Vente, 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 que tú estás chiquita, mira. Tu nombre completo. Yo soy la señora Yolanda Rocha, soy la directora de Jardín de las Mariposas. Ya sé, mi reina, nomás que te quise llegar acá, como que ya estén, vaya, a ver si. Gracias. Bueno, a ver si nos llevan al pan, ¿verdad? Quiero, corte, este, puedes agradecer, agradecer a todos ustedes este espacio, Joel, y a todos los patrocinadores que nos están apoyando para la realización de este más nuevo evento. Como ya los mencioné, Nas Danza Academy, Spa Tu Casita de Relajación, Bisú Cosmétic, Eleganza Renta de Vestidos. Y Tijuana Pandango también. Sí, Tijuana Pandango, por supuesto. Chanit Barberley Hills, Novia de Rock. Invítame a Vicente Navarro, a David de Jarano. Ah, claro, los invitamos, sí, que hagan acto de presencia, serán bienvenidos, nomás háganos saber a través de mi teléfono, confirmar su asistencia, o de, a través de Facebook y del Santi Esteban, y con gusto los esperamos a todos los que deseen participar en este proyecto, son todos bienvenidos, aquí no cerramos las puertas a nadie, puede entrar cualquier gente que nos quiera apoyar en este proyecto. Bueno, pues, en este espacio, mientras me pasan a la cámara, a mí completamente hacia él, este, 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 me voy a ir a un cuarto de comercial y regresamos en un instante con, con, con un personaje dentro del periodismo de los más fuertes que hemos tenido aquí, en ambos lados de la frontera. Muchas, muchas gracias. La exclusividad y seguridad en un solo concepto residencial. Bienvenidos a Condominios Villa Serena. Nuestros complejos son de tres y cuatro pisos, con departamentos de dos recámaras y dos baños completos. Cuentan con vista al mar, estacionamiento, áreas verdes y seguridad a las 24 horas. Aprovecha nuestras promociones. Aceptamos crédito bancario y también damos crédito directo con la tasa de interés más baja. Para informes, marco ahora mismo a los teléfonos 661-612-0811 y 664-686-1414. Condominios Villa Serena. Una nueva vida para ti y tu familia. Bueno, hoy en día tenemos la simple solución a sus problemas. Bueno, pues, uno de los personajes más bien vistos, ¿verdad? Y más bien criticados y criticables, ¿verdad? Y sobre todo participativos, es el Güero Gil. Sí, señores, damas y caballeros. El Güero Gil, uno de los periodistas más bien puestos aquí en ambos lados de la frontera. Era un luchador fuertísimo que, pues, a través de Ángeles Sin Fronteras, a través de Bu Castro, a través de mi movimiento Juventud, ¿verdad? Pro Juventud. Y, pues, este, me he hecho a la tarea de presentárselos a ustedes en una edición muy especial. Pues, sin más ni menos, bienvenido seas, mi Güero Gil. Gracias, gracias. Aquí estamos, Joel García. Pues, para platicar un poco del periodismo aquí en ambas fronteras, que es muy difícil seguir esta carrera, pero, gracias al Señor, he tenido problemas de vista, de problemas de salud, y me estuve un poco retirado de aquí, de las fronteras. Estaba para el norte de California y en el Distrito Federal, siguiendo la Asociación Nacional de Periodistas, con delegaciones nuevas, tanto en Estados Unidos como en México y otros países. Entonces, comentábamos eso del periodismo, que es muy difícil llegar a estos puntos, ya ves cuántos se han quitado la vida. Yo he estado en las guerrillas de Michoacán, en las guerrillas de Guerrero, de Chiapas, y yo he sabido el sufrimiento que es del pueblo. El pueblo es el que paga todo. ¿Por qué paga todo el pueblo? Porque se deja. Si no se dejara, no se hicieran esas guerrillas. Y todas las guerrillas son por hambre, por necesidad de personales, ya de salud, de lo que X, que sabemos todos los problemas en México. En México hemos sufrido tanto, tanto hambres como fríos, no nada más yo, sino muchísima gente. Fíjense ustedes, yo quiero hablar un poquito así, así muy de frente con el periodismo, ¿verdad? Pues te mando un saludo muy especial a ti, a un compadre mío, que ya nos hicimos compadres ahí en las redes sociales, a mi Daniel del Puerto, ¿verdad? Que es uno de los periodistas reconocidos, pues muchas veces el seguir, ¿verdad? Como un Sancho Panza, o un Don Quijote de repente, ¿verdad? Las actitudes, ¿verdad? De este trajín, ¿verdad? De decir esto está bien, esto está mal. Bueno, pues ha habido muchísimas personalidades, por ahí vienen unas programaciones dentro de Tijuana Pantango, en una coalición de periodistas de Baja California, pero quise presentarte a ti, Gil, porque eres un activista, además de fuerte, además de lógico, muy, muy, muy dado a lo que es el decir las cosas tal y como... ¿Nunca te he visto grosero, Gil? No grosero, pero sí les pego como ahora que el gobierno del estado que llegó aquí, tenemos la Alianza Migrante y Tijuana, yo la tengo, la internacional, llegan y que, pues traigo más yo del otro lado comida que lo que da el gobierno del estado. No le estoy tirando a Kiko Vega, en él es buena onda. Tú sabes que mi Kiko Vega es presidente de Tijuana. Él sí, sus seguidores de él, los empleados de él, como Carlos Mora, Carlos Mora, que es el que está encargado de los migrantes de Tijuana, que les acaba de dar nomás a un solo lugar, regaló como unas 45 bolsitas de pasta, de dientes, champú y jabón y unos cloritos. Y se acabó. Y se acabó. Y los demás se almerguen. Y voy a decir que vienen temas mucho, muy importantes, porque nuestra Tijuana está lleno de talento, está lleno de personalidades que ya rebasan lo que es la rama del derecho. Ya no es tan fácil hacer un fraude, ya no es tan fácil dejarnos y que se diga, bueno, es que a mí no me gustan los problemas, yo por eso no quiero salir, por eso no entro, por eso no le pongo, por eso no le quito. Por ahí hay un tema muy, muy bien puesto, que hemos tratado principalmente con nuestro amigo Paco, que viene en un programa especial, también lo que es el Chaparral. Digo, parecen caudillos de la revolución, en serio. Y esto va por ti, coordinadora del Chaparral. Y no te digo que porque te estoy señalando, no, te estoy invitando a que por favor suavices, 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 el tema ese del código aduanal. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué? Porque tengo que ver yo en las redes sociales para ver exactamente si existe o no existe el código aduanal. ¿Qué les pasa, jovencitos? Nosotros somos tijuanenses, somos personalidades que hemos entregado nuestra vida, y no solo aquí, sino también en Estados Unidos, precisamente por eso somos gente de respeto, pero les damos el derecho de réplica precisamente para que no pasen estas cosas. ¿Cómo va a ser posible que simplemente traer un sonido, un sonido para acá, para apoyar algún evento cultural? Ya vamos a hacer negocio porque las gentes estas, aparte de que no puedes grabar. Yo no sabía que no puedas grabar. Yo no sabía que aunque seas periodista, pues no, te pueden respetar como no te pueden respetar. Por ahí les vamos a mostrar en las redes sociales unos videos muy especiales que yo, su servidor, me he tomado a la tarea de platicarlo, de hablar con esa dulzura, con ese respeto y la consideración, porque somos padres de familia y no nos gusta poner el mal ejemplo. Pero no, Gil, Gil, parece mentira que en una ciudad tan importante, donde se celebra lo que es el triunfo mundial, para ser la ciudad más dictada del mundo, estemos con estos temas hasta ahorita. Pues te voy a decir una cosa, esto tiene años y años y nunca se va a acabar. Todos los dineros que agarran de ahí van a donde van y donde están al bien alzadito son en bancos como en Suiza y el pueblo muriéndose de hambre aquí, de parte que les quitan. Si traes comida de más, te la quitan. Traes una camiseta de más, te la quitan o pagan multa. Y si pasas muchos huevos, ¿también te los quitan? Se los comen, no los tiran. Ah, no sabía. Están muertos de hambre. Vigil, vigil, bueno. Bueno, así le vamos a poner a decir, lo que pasa es lo siguiente, lo que estamos, las alianzas que estamos ahorita, como tú estás alianzado, que quedas como vicepresidenta y es Sacramento, California, de la Internacional, Alianza Internacional, venimos en un apoyo a los tijuanenses, que ya lograron en Mexicali, que les bajaran la luz. Oye, qué maravilla. Esa DACA, eso de la DACA, la gente no sabe qué es DACA. Qué maravilla. Si allá en Mexicali están pagando 600 pesos, aquí están pagando 2 mil y tantos, y si tiene la DACA, 3 mil y tantos. Tenemos un evento el martes próximo a las 10 de la mañana, todos los que se quieren unir, los tijuanenses, abajo la luz. Ya estamos enfadados aquí en Tijuana, que te llegue el recibo. Oye, si tengo tres focos y me llega de 2 mil pesos, y voy que quiero un arreglo, no hay arreglo. Oye, no, no, un te la cortan. Te cortan la luz, te quedas sin luz, hasta que no consigan los 2 mil pesos, pagas. Ahora vienen las alianzas internacionales, nacionales. Nacionales en contra de la Comisión Federal de Luz, que ya basta de esos altos precios, que recibos locos, que los recibos de tarjetas de prepago, que revisiones de los medidores. Si ellos los ponen, ¿cómo van a ir a medítelos otra vez para el año? Te llega un dineral. Y a comprar. Y si no pagas, hay que pagar. Tijuanaenses, los invito a que este martes nos apoyen. Está Sergio Tamay, papá y hijo, los punteros que empezaron en Mexicale, que lograron que se les bajaran los precios de la luz, la gasolina, el agua. Ahora, aquí en Tijuana, estamos todas las alianzas a favor de los tijuanenses. Y los migrantes. Ah, qué maravilla. Mira, los migrantes que están apoyando. Con Chema de... De Juventud de 2000, es el de Alianza Migrante y Tijuana, que es el coordinador. Qué cosa tan más curiosa, digo, cómo ha habido cambios, ¿verdad? Este, este, nuestro sistema de gobierno, ¿verdad? Cómo va a ser posible que... Aquí tuvimos un programón con Marta Leticia Castañeda, una de las activistas binacionales, pues más bien reconocidas, pero no la reconocemos por la foto, porque estuvo ahí, porque se tomó la foto. No, no. Sí, sí son activistas que merecen todo el respeto de las alianzas y sobre todo, pues, este llamado que haces muy públicamente. Yo sí quiero felicitar a esta familia de Mexicali, ¿verdad? Porque, pues, es fácil decir, te vi en las redes sociales, pero, este, a veces el encuadrar, el ser parte de un respeto hacia la comunidad, como en el caso de nosotros, como Tijuana Fandango, pues, a veces somos engañados, somos engañados por instituciones o simplemente por personalidades que ya tienen la costumbre de hacer sus centavos y luego se pena. Así ha pasado en muchas alianzas que agarran dinero y se nos desaparecen y ya quedan volando esas personas y ya tenemos que buscar la manera de ver dónde acomodarlos y qué darles de comer. Fíjate que pasa una cosa muy curiosa con mis amigos del Colegio de Abogados de Baja California, una organización que, pues, que está también dirigida por Arturo Gartuño, ¿verdad?, un proyecto que también se llama Soy Inocente, en donde verdaderamente se toman y se retoman, pues, desde los juicios orales, desde los temas que muchas veces no son tomados en cuenta precisamente porque somos parte de un conocimiento internacional como San Diego, ¿verdad? ¿Cómo hace posible que los juicios orales ahora sean como una moda impuesta única y exclusivamente por qué? Porque es un tema que hasta ahorita le removió la conciencia al que sigue. Desde que yo he criticado mucho a la Comisión de Derechos Humanos, tanto en el Distrito Federal, en el Nacional, como en Nueva York, en la ONU, que no hace nada, y sí es cierto, no hace nada, las prisiones están llenas de gentes y jóvenes, jóvenes inocentes, que apenas se iban pasando por la calle y otro cometió un error, ya lo agarran al otro también y ya lo están sentenciando igual. ¿Cómo es posible? ¿Quién tiene más culpa? Digo, el juez jovencito que es el hijo de fulano, fulano, este pitrepantocus erectus, que es don Carampio, nomás por qué su hijo es la juez de ahí de... Puede ser, hay mucha, mucha ignorancia durante, por parte de jueces como de derechos humanos, que la policía se hizo para investigar, para poder detener hay que investigar, no nomás porque ibas pasando y ya te levantaron, y ya te van a acusar de esto y de esto y de esto sin ser. Hay una persona, ahorita hay un señor que le echaron de por vida, que porque violó a 48 niñas en 10 minutos. ¿Tú crees eso? Ay, ya no, ya no saben. A lo mejor... Está sentenciando de por vida el señor, está de por vida el señor, ni siquiera un señor ya grande que ya no ve bien. ¿Cómo violar a unas jovencitas? O sea, cuando era algo importantito el señor, que porque andaba en las politiquita, y lo quisieron quitar del medio, eso es. No hay una Comisión de Derechos Humanos que yo se lo llevé cuando estaba, ni quiero decir el nombre, Carla, la esposa de Carlos Mora, no sé quién está ahorita, le llevé por escrito los casos, y yo trayéndolos desde México. ¿Y no? Ahí están todavía muchos inocentes, muchos inocentes, y eso yo estoy hablando hace dos años que llegué de la Ciudad de México, que crucé a Estados Unidos a llevar eso a Nueva York, a la ONU, todos sus documentos, allá sí soy escuchado, aquí no soy escuchado, pero el pueblo ya está viendo que sean reales las cosas que hacemos, pues el pueblo ya no se va a dejar del mal gobierno. No, fíjate que no, pues no, 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 porque esto es una descentralización de hasta de herencia, que la verdad, pues ya, ya, show de nuevo. Yo creo que ya es hora de que, como dices tú, pónganse las pilas, no, es que muchas veces la gente no puede ir a los eventos porque están trabajando, o tienen sus hijos, pero sí va a haber un módulo, voy a regresarme el balón de la luz, va a haber un módulo, donde va a llevar su recibo, y nosotros tenemos que llevar un diálogo con el estatal de la luz, qué se puede hacer por ese recibo, y hasta dónde debe de pagar, no nomás porque es dos mil pesos y ya, y si estamos viendo la casita que tienen un foquito y son pobrecitos, ¿de dónde van? Están sin luz, ¿por qué no tienen para pagar los dos mil pesos? Pues es como lo que pasa con el teléfono, teléfono tienes internet, lo uses o no lo uses, o pagas o te fregaste, porque si no pagas también te... Ahí viene ya que la comisión de luz, si no hacemos esto que estamos haciendo ahorita, que bajen los precios de luz, vienen privadas. Ya va a haber varias organizaciones que van a comprar su propia luz diferente, como los celulares de sus diferentes compañías, ¿no? Sí, claro. Así va a ser la luz, el que me da más barato así la vamos a comprar, pero eso es proyecto de Tamay, hijo, que va a ser un mercado y él va a ser una alianza, donde el que nos dé más barato, a eso le vamos a comprar. Y va a estar muy bueno, que ya el gobierno se va a deslindar, porque va a vender a empresas privadas, o ya las vendió, está nomás de que entre en el proyecto, pues a nosotros nos conviene, porque desde antes vamos a hacer lo que tenemos que hacer, el muro, el tabique duro del pueblo, que el que nos dé más barato, a eso le vamos a comprar. Definitivamente. Definitivamente, y también tenemos en compras de arroz, de frijol, de otros países, el que nos dé más barato, le vamos a comprar para venderle al pueblo. ¿Y qué pasa, pues, qué pasa con filosofías que se han entremetido como humedades y hacen una moda tremenda como, aquí la lista, la lista soy yo. ¿Qué pasa, digo, con esas compañías sin decir nombres? ¿Por qué tenemos que comprar frijoles de los que ya nos impusiste? No, por eso es un precio que... Sí, es que ya vamos a tener un precio mucho más barato, ahorita un kilo de 50 pesos de frijol crudo, donde nosotros podemos dar a 10 pesos. El café, el gil, cuanto, lo que... Aquí en Estados Unidos, más barato que ir a comprar a México. Pero fíjate que pasan alianzas mucho, muy importantes, como en un programa que tuvimos con Jesse Navarro, un activista que es el vocero de la Fiscalía de San Diego, y el señor Leiva, no sabían que venían uno con otro, más sin embargo, fueron reconocidos, y se reconocieron ellos dos como... Estamos hablando del acanaco y del... Acedores de Cultura, y es maravilloso poder poner ese tipo de ejemplos, donde verdaderamente aflora la necesidad de ser partícipes de lo que es la necesidad de nuestro pueblo. Bueno, me estoy recordando otra cosa que estás hablando, que están peleando ahora de lo de las placas. ¿Le sale mejor al gobernador del estado que de sus propias placas, como estaban antes de frontera? Pues si ahora quieren que el smog, hacerlo al otro lado. No, o sea, qué joven. Bueno, jóvenes, yo quiero... Yo quiero que sepan que para mí es un honor, es un placer, es un gusto muy elevado tener aquí a uno de los activistas ya, reconocidísimo, ¿verdad? Pues a niveles muy bien puestos, te has ganado el mérito. Te doy muchas gracias por los nombramientos en los que me has hecho partícipes con tu organización. Te lo agradezco infinitamente y quiero que sepas que no le vamos a fallar a nuestro Tijuana, y mucho menos a nuestro San Diego, ¿verdad? Por ahí nos van a ver en otras redes sociales en donde vamos a estar precisamente con este periódico que se llama... La revista TV Noticias. Entonces, también quiero agradecer, aprovechar, saludar a quien nos ha apoyado mucho Enrique Méndez y vive en los diarios, en los periódicos que tienen. Ellos escriben a nivel nacional, Tocante la Luz. Fabuloso. Tocante la Luz. Si logramos esto, que es un logro ya, porque Dios es grande. Claro que sí. Tiene poder Dios para hacer las cosas bien con el pueblo tijuanense. Y pues, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro staff que se encuentra allá, Papá Naciel. Naciel, gracias Naciel por tenernos esa paciencia y esa manera tan propia tú de atender a estos programas. Y pues, como ven ustedes, esto es parte de Tijuana, Fandango Binacional, San Diego, Tijuana. Aquí van a encontrar ustedes una serie de informaciones, porque prométenos que vienes para el otro programa Gil con los nuevos temas que nos facilitas para Tijuana Fandango también en tu periódico. Gracias. Pero si Dios me da licencia, yo creo en Dios que me da licencia, tengo otras cosas que hacer fuera de, tanto en el Distrito Federal, Michoacán y como en Estados Unidos. Pero si es en esas cortas fechas, lo lograremos. Si no, pues hay aviones. Pues claro que sí. Bueno, pues esto fue Tijuana Fandango Binacional, San Diego, Tijuana. Y este, muchísimas gracias por sintonizarnos. Quiero mandar un saludote a Enrique Helios. Enrique Helios, yo sé que me estás viendo, Micho y Jesús Bojorquez Acosta. Y yo les hablo así de mi Jesús Bojorquez Acosta y mi este y mi otro, porque pues es cierto, ¿verdad? Somos parte de una, de una alianza muy, muy... Sólida. Sólida. Aquí... Sólida. Gracias por ver el video.